Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. El día de hoy me encuentro en la ciudad colonial de Antigua, Guatemala nuevamente. Y ahora me encuentro en la celebración de Semana Santa. Como sabrán y si habrán podido ver mis videos anteriores, he subido videos relacionados a esta celebración muy particular de Antigua, Guatemala. Y pues es un acto bastante hermoso de ver. Y la verdad pues hoy me vine nuevamente como de costumbre a ver esta celebración. Hoy estamos a Domingo de Ramos. La celebración estará toda esta semana que viene que se considera como Semana Santa hasta el Domingo de Resurrección. Así que es un acto bastante bonito de ver. En ello pues se suele celebrar de esta manera realizando alfombras decorativas con acero impintado. Y así mismo pues para que pasen las procesiones. Las procesiones son andas en las cuales pues se llevan figuras religiosas. Esto en base a la religión católica cristiana. Y pues es un acto bastante bonito de ver. Ya que pues es muy religioso, muy cultural a la vez también. Y estaremos viendo la creación de las alfombras acá atrás de mí. Se están realizando las alfombras. Esto se suele realizar. Se suele realizar para que pase la procesión sobre ella. Y pues prácticamente al pasar la procesión en esto se daña. Pero si se pueden dar cuenta. La decoración es muy bonita, muy colorida. Es realmente un arte realizar este tipo de alfombras. Y pues los colaboradores se dedican a realizarla de la manera más llamativa y mejor posible. Y pues los colaboradores se dedican a realizarla de la manera más llamativa y mejor posible. De la misma manera pues tratan la forma de mantener la alfombra fresca. Aplicándole o regándole agua para que esté muy bien preparada a la hora de que pase la procesión. El día de hoy estamos esperando porque por acá estará pasando la procesión de Jesús Nazareno de la Merced. Con esto se inicia la Semana Santa en sí. En todos estos 40 días se suele celebrar la festividad de Pascua. Así que en todos estos 40 días anteriores a la Semana Santa se realizan actos protocolarios acerca de la Semana Santa. Para procesiones de igual manera hay procesiones y algo interesante pues es este hermoso arte. Que se suele realizar pues ya como podrán ver es bastante llamativo y hermoso. Y más al ver toda esta devoción que le entregan a este acto cultural y religioso pues es muy impresionante. Ahora estaremos viendo todo lo que se refiere a esto. Espero les gusta y recuerden que se pueden suscribir al canal. Activar la campanita de notificaciones para ver videos futuros. Asimismo me pueden salir en las redes sociales en la descripción de cada video. Y vamos con esto. ¡Gracias! 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 Esta festividad se suele realizar a nivel nacional. Aquí en Antigua pues es muy vistoso ya que la ciudad como comprenderán es una ciudad que está protegida por la Unesco. Por mantener su caracterizado estilo colonial desde hace casi 500 años. Así que es muy interesante saber acerca de esto. Y pues por ende también le da un toque bastante mágico a este lugar. O más bien este lugar le da un toque mágico a esta celebración. Pero en sí la celebración se realiza a nivel nacional en la mayoría de ciudades de Guatemala. El evento más grande obviamente es en la ciudad capital. Pero eso no le quita mérito a los demás lugares y sitios donde se suele realizar esto. Ya que pues suele ser muy colorido. Y como podrán ver pues la decoración es muy bonita. Acá podemos ver mangos, frutas, algunas flores, caña. Pues muy interesante. Ya que para esto pues de igual manera se suelen utilizar diferentes tipos de decoraciones. Como verduras, frutas, acerrín, plantas y variedad de flores. Muy coloridas, bastante interesante. Acá podremos ver toda esta decoración. De la misma manera pues podremos apreciar lo de la festividad de Semana Santa. Que para Guatemala es un acto muy importante. Es una de las festividades más importantes. Ya que probablemente podría decir que la más importante de Guatemala. Y por esta razón es de que se suele hacer a lo grande. Es bastante bonito de ver. Las personas pues ya se aglomeraron. Por acá estará pasando pronto la procesión. Y como podrán ver hay personas ya vestidas. Colaboradores. Que acá se les denomina como cucuruchos. Que son participantes para cargar la procesión. Para cargar el anda. Y pues ya se empieza a ver todo. Y estaremos viendo cuando pase la procesión. Y pues ya se va a ver todo. ¡Mira! 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 ¡Vamos, señoras y señores! ¡Por favor, vamos a ir alargando! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos! 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 de mí tengo la iglesia de la merced de acá salió la procesión que ahora se encuentra dando la vuelta en toda la ciudad y pues ese es el recorrido que se suele dar alrededor de la ciudad lo interesante es de que esta procesión salió a las ocho y media de la mañana y regresará a este mismo sitio hasta las 12 de la noche muy interesante pues como podrán ver es bastante el recorrido y pues de plano esto corresponde a la religión y creencia y devoción que se le tiene a este acto religioso a este acto protocolario acerca de las procesiones acerca de la cuaresma en guatemala y pues bastante hermoso entonces acá podemos apreciar la iglesia de la merced esto es parte de la decoración que se suele realizar para para semana santa pues son los ramos muy coloridos combinados entre flores y hojas de palma u otros otros vegetales que suelen ser muy llamativos muy interesante bueno así así y y y y y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.